No hay nada que te vuelva más temible que sentirte acorralado, ¿cierto? Oye, Kakaroto, la próxima vez seré yo el que se convierta en un dios. Espero que cooperes conmigo. Sí, con mucho gusto. Pero ese nivel de esfuerzo después te deja... sin energías. Oye, por cierto, Vegeta. Cuando Bills golpeó a Bulma y la tiró, tú te enfureciste y te transformaste en un poderoso Super Saiyan. Ya me enteré. Me sentí tan protegida. Yo no recuerdo haber hecho eso.